pero bueno vamos a la concacáfrica de campeones mientras se encontraba ese dato bueno ahí sí ¿Quién? ¿Columbus o Pachuca? pero mira aquí hay un par de cosas que yo pondría a consideración Pachuca viene sin jugar hace tres semanas casi 20 días son creo que 18 días después de jugar como 10 juegos en 10 días exacto y Columbus está jugando es más cancelaron este partido por la final pero viene actividad y viene con una muy buena actividad o sea jugando bien oiga me ha sorprendido es que Cucho Hernández no ha jugado en los últimos partidos Rossi ha sido la figura yo me imagino que Cucho lo estén cuidando algo, algo debe haber porque yo no creía que no va a dejar de jugar la final y se dice lo que dijimos nosotros cuando jugaron contra empezaron a jugar contra equipos mexicanos el América ya va detrás de Cucho Hernández ya el América lo está buscando ah sí para por por Quiñones sí sí era obvio si ya el América se lo quiere llevar por el nivel de jugador que es yo no creo que dure más en la MLS y México es el primer paso o sea para la edad que tiene y todo eso yo creo que le asentaría bien y creo que va a ser una opción muy real para América creo que por ahí se lo llevan pero bueno entonces en esa eso o sea yo eso que usted decía Pepe yo creo que le va a pesar a Pachuca o sea porque Columbus viene con muy buen fútbol Pachuca venía con buen fútbol pero es que son 20 días de para es que no es no es cualquier para o sea y aparte Columbus está bien ay 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 ahí entré yo sí no está jugando Columbus está jugando muy fuerte muy bien muy rápido fíjate el cómo se llama este el moreno el extremo que puso en evidencia Aquino que yo estaba diciendo yo creo que Aquino debería estar en la selección y que no sé qué y luego en esa misma esa misma semana que hice ese comentario pobrecito Aquino o sea se veía como un niño no madre a madre lo expuso bien horrible entonces y luego cuando van contra Monterrey y que es una la cancha de Monterrey es una cancha muy ancha o sea es la cancha a todo lo que da al ancho y cuando vi que les meten el primer gol dije y ya se los cargó la madre y el calor y todo el rollo no ya se los llevó y cómo se adaptaron al juego me encantó hombre ahí está ahí está poniendo Danilo desde desde la carretera porque Dios santos el señor cómo viaja si Madrid si Madrid gana Dortmund se lleva 40.5 millones si Madrid gana y si gana el Dortmund se lleva 20 millones de la copa o sea que gana más si gana el Madrid es ridículo ese dato es feo eso es ridículo pero ese dato es feo porque pues hasta el momento le conviene ganar le conviene perder diré si no ridículo no no pero el valor de la copa el valor de la copa sí una Champions lo que usted decía Eduardo tiene razón es muchísimo 2013 fue la última vez que la jugó contra el Bayern Múnich esos 40 millones es un sencillo en comparación a lo que significa tener una copa de la Champions Exacto exacto y al real y ganársela al real y ganársela al real exacto no venden a todos los jugadores en primer lugar venden a todos los jugadores a un precio altísimo a todos los jugadores que tienen actualmente ganan sponsors es es un dinero incalculable ustedes si ganas ya hablaron de del nuevo entrenador de Barcelona Flix no 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 han hablado o sea como ven creen que si puede hacer algo el año que viene pues viene de un buen equipo habría que ver habría que ver si la metodología en este caso o sea el tipo del esquema que él maneja se adapta a lo que me imagino que si no creo que hayan ido a traer al peli como se suele hacer por aquí que vayan a traer al primero que encuentran disponible sin importar como juega si exacto yo creo que si debe priorizar mucho las canteras debe priorizar mucho la posesión debe priorizar ese tipo de cosas para que se lo lleven al Madrid él es el que agarra a Bayern Múnich después de salir Pepo Ardiola ¿no? del Bayern Múnich creo que él estuvo sí sí entonces ¿cómo se llamó el entrenador que se retiró de Bayern Múnich ganando la Champions y la Liga y luego entró Pepo Ardiola? ¿no Hiding? Hiding Gus Hiding es Hiding ese es uno de mis favoritos entrenadores de toda la historia ¿es un holandés de casualidad? alemán también ese creo que es alemán ¿cuál es entonces el holandés que yo que fue entrenador de Corea? no de Corea de Corea de Boer de Boer no no fue entrenador de Corea oye de Boer era buen entrenador pero bueno no vamos a poder pelear ahorita buen jugador pero también entrenador sí 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 para el planta fue muy buen entrenador pero si no hubieran habido las payasadas de los latinos o sea de verdad que era buen entrenador fíjate es la primera vez es la primera voz que oigo en favor y yo la primera voz que escucho en favor no hombre es que la verdad fíjate yo vi unos planteamientos de juego no había buena actitud de Martínez ni de esos jugadores latinos pero había unos planteamientos de juego muy interesantes yo escuché un par de cosas por ejemplo que él no saludaba ni ni reconocía que estaba ahí a ninguno del staff de toda se pasaba un técnico de división inferior y parecía que no existía para él él seguía su rumbo bueno sí no tenía la mejor eso pero dime algún técnico demasiado petulante que él consigue por lo regular los técnicos seguían todo el mundo adentro de la organización bueno pero me quedo con la duda pero bueno pero se fueron quién va a ganar Pachuca Columbo bueno fuimos a Holanda pasamos por todos lados hasta fuimos en la carretera con Danilo de todo Columbo no yo creo que fue el mejor equipo fue el mejor equipo de la liga pero jugar una sede una sede imparcial o sea neutral no pero ¿dónde van a jugar? Guatemala mala no está bien está bien que jueguen ahí y me parece me gustaría que ganara que ganara Pachuca me gustaría mucho que ganara Pachuca pero realmente está muy fuerte Columbo y yo no 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 creo que van a poder y si juega oiga donde ganara Pachuca es un bien para el fútbol mexicano o sea lo hablábamos el otro día con la final siete jugadores mexicanos estuvo el América o al menos así empezó la final siete el América cinco Cruz Azul o sea número importante de jugadores mexicanos en la final del fútbol mexicano que eso habían finales en donde si había uno no habían dos recuerdo una de América Tigres donde creo que eran dos mexicanos los que eran en esa final y ahora si Pachuca que es uno de los equipos que más mexicanos tiene puede ser un buen punto para la selección pensando en la selección que juega este viernes la sub-23 contra Bolivia hay que recordar también el entrenador que tiene Pachuca es un tipo con experiencia y sabe leer los partidos o sea yo tampoco creo que vaya a ser un partido fácil para Columbus creo que va a ser un partido complicado y si encuentran su juego Pachuca le puede de hecho que le va a ser un buen juego ojo ojo que Columbus de visitante ha mostrado que no le pesa a Columbus no le pesa la visita ni el local es lo que yo digo o sea vino a Tigres y en penaltis no le ganó le ganó en penaltis pero los rayados se los cocinaron bien bonito y luego este ahora van por Pachuca será yo creo los veo muy fuerte a Columbus y lo que dice Pepe le puede pesar mucho a Pachuca esa para es que esa para es la que la que lo tiene a uno pensando en cómo llegan cómo llegan es que no se sabe sí sí no yo me imagino que conociendo Almada ha tenido partidos pero no es la misma exigencia o sea obviamente claro deberían jugar contra todo el mundo sí no no claro y otra cosa es que tiene un plantel joven o sea que de desgaste físico no creo que le afecte tanto pero precisamente por eso en mi opinión por eso le afecta más la para porque es un equipo joven que está acostumbrado a correr a jugar a luchar y entonces esa para pues les baja un poco el ritmo yo creo que ahí sí no no concuerdo porque cuando eres mayor y estás en un buen ritmo volver te cuesta cuando eres joven no te cuesta tanto entonces a mí mi hermano pablo que en paz descanse decía decía algo muy sabio decía el cielo es de los que se arrepienten estoy con pachuca ya lo convencí estoy con pachuca no por llevar la contraria siempre que ya la contraria entonces en la anterior los dos real madrid el borusia ahora los dos columbus el pachuca sí sí no oye cuál es el otro te acuerdas atalanta que yo les dije no el atlanta sí se me hacía bien fácil falta la idea a ver tus tacos ¿no? ahora que recuerdo ahora que hay tacos gratis ahora que hay tacos gratis también